Bueno chavales, el otro día coches, hoy tocará motos, ¿no? Y por encima de noche, ¿por qué tiene que ser de noche? Bueno, pues para que se vea peor el vídeo, vale, no, ahora en serio Eh, vieja, ¿por qué no? Subimos una carrera de motos Y bueno, vamos a intentar quedar primero, o sea, salimos de últimos Pero bueno, ustedes se van a chocar, así que no pasa nada No pasa nada, vamos a elegir el camino de la izquierda Y o de la derecha, madre mía, como confundo dos lados Y bueno, pues hoy vamos con una gran carrera de motos Y nada, el otro día jugamos una de coches, pues hoy toca motos Chavales, vamos a querer pronto Porque ahí se viene una curva cerrada Y bueno, ¿qué queremos hacer hoy? Quedar entre los tres primeros Quedar entre los tres primeros Y si quedamos primero ya, perfecto Si quedamos primero, bueno, ese pilla el rebufo Pero me da igual, porque al final Que se peleen entre ellos, así Mejor, vale, a ver Vamos a intentar quedar entre los tres primeros, eh Pase lo que pase Bueno, la verdad es que no sé por qué he cogido una carrera de noche Pueden pasar una carrera de día Que se ven, oh, qué bonita la ciudad Qué bonita la ciudad Vale, atentos A ver si le pillamos un tren o alguno de ellos Ah, ese se va, es Es que, por tonto Por tonto Es que hay que ir con calma Cuanto más calma lleves en estas carreras Mejor Mejor vas a quedar, la verdad Porque si no Despetas o no sé qué historias Así que hay que tener cuidado Bueno Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé qué más Vamos a ir por aquí A ver si le pillamos el rebufo a este Está muy lejos Está muy lejos Pero bueno, son los tres primeros No están tan lejos Los puedo pillar Este ya lo vamos a adelantar ahora Este ya lo adelantamos ahora A este lo podemos pillar Si le pillamos el rebufo Así que no pasa nada Vale, vamos bien, vamos bien Vamos en terceros Me gusta, me gusta Me gusta, me mola Vale, por aquí Este me quiere, me quiere petar Y me adelanta el otro Nada, es imposible Mejorar, mejorar el El puesto Vamos en terceros A ver, uno de estos dos Tiene que palmarla Tiene que caer ya Atentos No me mola nada Porque no se ve nada Es decir, lo que estáis viendo nosotros Es lo que veo yo Nada No se ve casi nada Ahora sí, ahora se empieza a ver Por donde va el circuito Vale, este lo adelantamos Vamos de segundos Me va a pillar el rebufo Vamos a movernos un poco para los lados Vale, puede ser el momento este Puede ser el momento Pillar a este Vamos Vamos Perfecto Primeros Y aún quedan unas cuantas vueltas Vamos a ir haciendo zig zag Me va a adelantar uno Todos lo sabemos Pero bueno Me va a querer tirar Normal Son unos cabrones Yo no quiero tirar Yo no quiero tirar a nadie No me No me gusta que me lo hagan Bueno, si lo tengo que hacer Lo hago Ese Va a caer ahí adelante Bueno, que hay yo Bastante mejor De eso lo pillamos ahora No os preocupéis Lo pillamos ahora Vale Podemos quedar de primeros Es que Lo tengo clarísimo Voy de primero Por Dios A ver Se pillan el rebufo Ala, ala, ala Venga Otro, venga Otro, venga Todos los siguientes también Venga, no os preocupéis No pasa nada Lo vamos a adelantar Vamos a adelantar Hay que ir por dentro La clave es ir por dentro Siempre Vale Vale A ver Atentos, atentos El salto Es que caemos bien Siempre caemos en el medio Y medio Perfecto Rebufo, rebufo, rebufo Rebufo, rebufo El rebufo La clave Vale Vale, a ver A ver Por aquí Cuando íbamos por aquí También iba de tercero Y más Y más después Que de primero Vale Ese se espeta Ahí, perfecto Ese se va Bien, 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 bien Tengo uno justo detrás Tengo dos Dos delante Dios, es que Adelanto dos Y me vienen otros dos Es igual Los tengo súper pegados A todos Vale Jugamos con el rebufo De este Pillamos a este Va, va Ahora sí Ahora sí Tentos Puedo coger la ventaja Puedo coger la ventaja No, ahí me va a adelantar este Ahora No puedo ir por el medio Porque si no me engancha el rebufo Y me voy Me quiere tirar el cabrón Me quiere tirar pero No os preocupéis Es decir Por mis cojones Que quedo primero Ya verás Tentos A ver A ver si pillo El rebufo de este Para adelantarlo A veces es mejor de segundo Para en la recta final Engancharlo Vamos a intentar acercarnos Lo máximo posible Vale, vale, vale Vale, vale Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Perfecto, perfecto Vamos a pillar la curva Por dentro Bueno, por dentro Lo que se llama por dentro Vale, bien, bien, bien Vale Es que lo tengo al lado Lo tengo al lado Y ahora lo tengo delante Increíble, vale A ver Lo adelantamos Lo adelantamos sin problema Es que tu moto, chaval Tu moto no tiene tanta potencia Como la mía Vale Intentamos no tocar el piano El piano es como que ralentiza Este sí que tiene una muerta Como la mía Este sí que me puede Me puede ganar Pero cae mal Cae mal Cae mal Cae peor que yo Vale Lo manda a tomar por culo Vale, lo tenía que hacer Vale Ese va muy costeado Ese va muy costeado Vale, a ver Venga, venga Tengo que dar primero Me va a adelantar uno Siempre que voy recto Me va a adelantar uno Porque te pillan el rebufo Y te adelanta Ese sí Está muy Está la carrera muy justa Bueno, voy a sacar la radio Intentos Vale Vamos de segundos Tenemos que pillar a este Por Dios Qué nervioso estoy Tengo que quedar de primero Como sea Vale Ese lo pudimos pillar Aunque nos van a adelantar ya Vale Se va, se va Bueno, cae yo mucho mejor Caí yo mucho mejor Vale, a ver Vale, sacamos mucha ventaja Al tercero Es mi momento, eh Este tiene una moto Malinha Es decir Creo que tiene más arranque Pero menos aceleración Puesta arriba La mía no tiene nada de fuerza Vale, a ver Vamos de primero Llevo los dos Anteriores Muy Muy detrás mía De hecho me va a adelantar uno Ya O eso debería pasar ahora Vamos a pillar la curva A lo mejor posible Me quiere tirar Pero nada Los que quieren tirar a la gente Acaban mal Es decir El karma existe Chavales Bueno, ahora Pillen muy mal esto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Este nada Este un momento u otro ¿Qué dices? Ala Apareció ahí Y a tomar por culo Ese chaval Apareció ahí Fuera, tío Increíble Vale, caemos A esto le pillamos el rebufo Por dentro Por dentro Por dentro Va, no puede ser Ese tío El que va de primero Yo no sé cómo hace Pero Las pilla Que es una maravilla A ver Atentos Atentos Línea meta Sí Sí ¿Qué quedé? ¿De qué quedé? ¿De primero o de segundo? Yo creo que de primero, tío Yo creo que quedé de primero, tío Es decir Le pillé A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Es que como me pusieran de segundo Es que lo reviento a todos, chavales Es que no puede ser Que me pusieran Es que a ver, a ver Le pillé el rebufo Me eché hacia un lado Llegué primero Es decir Estiré la lengua al llegar Yo toqué la línea de meta primero Por mis mojones Que gané yo Y si no, verás Ahora cuando se acabe esto Por Dios Como, como, como Como me pusieran de segundo Como me pusieran de segundo Ya verás No, es que ya verás Como me pusieron de segundo, tío Ya verás A ver, ¿se va a acabar esto o no? Sí, se acabó A ver Vamos De primero De primero Lo sabía Lo sabía De primero Por fin Quedó primero una carrera A ver cuánto me dan Me darán poco Bueno, bueno, bueno Me dieron 14.000 Está bastante bien Subimos de nivel Y nada más que decir, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like si os haya gustado Compartidlo Y nada más Aquí tenéis Mi besito dedicado Para todos vosotros Y... Y nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!